Para simplificar, primero vemos si es que ambos números se pueden dividir exacto entre 2, para lo cual deben terminar en cifra par. Si terminan en par, entonces a cada 1 entre 2. Arriba 4 entre 2, 2. Abajo 88 entre 2, 44. Todavía terminan en par, así que de nuevo a cada 1 entre 2, 2 entre 2, 1. Y acá 44 entre 2, 22. Por regla práctica, siempre que arriba sobre un 1, ahí acaba automáticamente. Así que respuesta es un 22avo.